Previamente en Soy Regi Show Estoy muy nerviosa, no sé cómo va a resultar esto Regi, pongamos a Sirenas que hicimos, amigas Regi Regi, ya no puedo más No voy a poder cumplir este rebeto Nati empezó a llorar Me sentí muy triste No llores Nati Hola patrañitas, espero que estén muy, 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 pero muy bien Oigan, como recordarán, el video anterior fue un video un poco complicado Resulta que le jugué una broma a Nati de que yo la ignoraba Y pues, no resultó muy bien Así que en este video la voy a consentir lo más que pueda Y pasaré 24 horas consentiendo a Nati Espero que pase un día muy especial Quédense, yo soy Regi y están en otro video de... Soy Regi Show Ahí está patrañitas Oye Nati ¿Tienes hambre? Sí ¿Y qué quieres desayunar? Hack eggs Ok Patrañitas, le prepararé el desayuno a Nati ¿Minutos después? Listo Nati, ya tengo el desayuno Vente, vamos Vamos Pero no vamos a desayunar en la mesa Entonces, ¿dónde desayunaremos, hermanita? Mira, ven, sígueme ¡Guau! ¡Ya a mí me gusta cobre la terraza! Te preparé el desayuno, hermanita Espero que te guste ¡Me encantó! ¡Muchas gracias! Pues a desayunar, vamos Tenemos chispitas para que decores tus hoteles ¡Yummy, yummy! ¡Aprovechito, Nati! ¡Gracias, Regi! ¡Gracias, Regi! El caramelo está buenísimo Bien, ¿bocas? Patrañitas, pues ya acabamos de desayunar Y ahorita no sabemos qué hacer Nati, ¿qué quieres hacer? Jugar a la casita aquí Ok, vamos a jugar a la casita Mati, ¿tendamos algo más? Normalmente yo quiero seguir jugando a las compras A ver... Una banana ¿Y si le doy la sorpresa de una vez? Patrañitas, no les conté al principio del video Pero le tengo una sorpresa preparada a mi hermanita Hace poquito subí un video abriendo la muñeca de Karen Polinesia Y a Nati le encantó Ella quería una Pero estaban agotadas No había ninguna Así que hice hasta lo imposible para conseguirle... ¡A los tres polinesios! Estoy segura que le van a encantar Vengan, vamos a darle la sorpresa Nati, te tengo una sorpresa Pensé yo qué es la hermana Ahorita te digo Antes hay que mover esta mesa porque le está dando todo el sol Listo, así está, perfecto Nati, vete para acá a sentar Y cierra los ojos Cierra muy bien los ojitos No tienes que ver nada, ¿eh? Ok Todavía no los abra, ¿sí? Todavía no, todavía no Listo, abre los ojos ¿Supado a mí? Sí ¿Sueras muy unico de los polinesios? No lo puedo creer ¿Te gustaron a ti? Sí hermanita, me encantaron mucho ¡Lesslie es mi favorita, yay! ¿Désime, ayúdenes a vilar? Sí, ok, yo voy a abrir a Karen Yo voy a Lesslie Ok No, te pases a la calle ¿Cuál es tu favorito, Nati? Lesslie porque tiene zapatos pink Y me gusta el pink como ella y también me gusta su celular Sí, está súper cool A mí me gusta mucho Rafa porque su iPad Tiene un fondo de pantalla de una jirafa Porque el animal favorito de Rafa son las jirafas Es cierto, patrónitas Además, amo el color azul Patrónitas, voy a jugar un ratito con Nati Y nos vemos más tarde ¿Una hora más tarde? Hermannita, tengo mucho calor ¿Hay más juguito? Hay algo mejor que juguito Ah, pero antes Nati Necesito que te vayas a cambiar y te pongas un traje de baño ¿Un traje de baño? ¿Pero para qué, hermanita? Tú solo póntelo Ok Patrónitas, la sorpresa es que le voy a poner un alberca inflable Porque hace mucho calor Además, por la cuarentena hace mucho que no nadamos Y creo que hoy es un bonito día Listo, patrónitas Aquí es un lugar perfecto Ahora solo falta llenarla No me tardo Patrónitas, yo ya estoy lista Ya está lista la alberquita Y solo falta Nati Nati Ya está lista Pues vamos a nadar ¿Qué tal está el agua? Muy linda Muy bien, ahora pues Me voy a sumerir Nati, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien El agua está muy fresquita Patrónitas, ya acabamos de nadar Y ahorita nos estamos refrescando con unos deliciosos juguitos Y nos estamos secando Para después irnos a bañar y a cambiarnos Cuando ya estemos cambiadas, nos vemos Patrónitas, pues listo Ya nos bañamos y nos cambiamos Y ahorita veremos una película No sé cuál Ahorita le voy a preguntar cuál quiere ver Nati Nati, ¿quieres ver una película? Sí, quiero ver el ponio Ok, la que tú quieras Nati Patrónitas, a Nati le gusta mucho ponio La ha visto como 20 veces Es una película que está en Netflix Y es como otra versión de La Sirenita Está muy bonita Se las recomiendo, deberían de verla Por aquí les voy a dejar la imagen para que sepan cuáles Pues bueno, ahorita veré con Nati la película ¡Rayos! ¡Olvidé las palomitas! Listo Patrónitas, ya tengo nuestras palomitas Para ver nuestra película ¡Listo Nati! ¡A disfrutar! ¡Sí, palomitas! ¡Ahora sí! ¿Qué tal estuvo tu día Nati? ¡Genial! Patrónitas, pues prácticamente el día terminó Y nosotras nos tenemos que ir a dormir temprano Porque mañana tenemos clases en línea Y lo que les quiero compartir es que yo pasé un día muy bonito con Nati Y estoy segura que ella también se pasó un lindo día Like si viste mi manzana mordida Bueno, ya no está, pero sí estaba ahí Errores de producción Consentirla es lo mínimo que puede haber hecho por ella Si este video te gustó, regálame un like Y compártelo Si eres nuevo y no estás suscrito, te invito a que te suscribas Y a que me sigas en mis redes Recuerda que subo videos los martes y los viernes A las 2 de la tarde, hora de México Me dio mucho gusto que me acompañaras en este video Yo soy Regi y nos vemos en el próximo video Adiós, bye Suscríbete a mi canal Se llama Nala Land Nala Land ¿Cómo se llama? Nala Land Genial Ey, ey, espera, espera Deberías echarle un ojo al video anterior Y mira, también te podría gustar este otro Pasa al canal y dales click Y no olvides suscribirte y seguir a Regi en Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!